Hola que tal mi gente, soy su meteorólogo Francisco Elguín y aquí estoy, como todos los días, listo para llevarle la mejor información meteorológica que usted va a encontrar en el área del Caribe y Centroamérica. Esto es clima y tiempo atmosférico, compártalo con los suyos, como el tiempo con Francisco Elguín, mándelo por whatsapp, suscríbase al canal, que no importa, son dos pronósticos diarios, así que no esperes más, suscríbete al canal para que sea parte de la historia y miren ustedes como amanecemos nosotros en este miércoles a nivel del Atlántico, el Caribe, Golfo de México. Ya por aquí viene otro sistema frontal, vamos a ver lo que puede pasar en los próximos días, recuérdese que esta nubosidad que está afectando esta parte más al norte de los Estados Unidos mexicanos, al final lo que tenemos es un sistema frontal que sale de aquí, cesa baja presión, se mueve por el Atlántico, pero en ocasiones llega al área nuestra. Cuba con buen ambiente en esta mañana, la Florida con algunas lluvias, sobre todo hacia la parte este, producto de la inestabilidad ya de estos vientos en altura. Jamaica con tremendo ambiente y miren ustedes nuestros hermanos de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, Guatemala y esta parte de la península de Yucatán y sobre todo desde el Distrito Federal aquí en los Estados Unidos mexicanos hacia la parte del Caribe mexicano, un buen ambiente, eso es lo que se observa en la mañana de hoy, no hay nada que le perturbe y por eso tienen muy pocas lluvias o condiciones de lluvia. Sin embargo, llegamos aquí al Caribe, Haití con cierta nubosidad hoy en la mañana y República Dominicana amanece lloviendo. Así que los municipios de María Trina Sánchez, de Samaná, de Sánchez Ramírez, de San Francisco de Macorís, de Miches, Sabana de la Mar, aquí en el Cebuato Mayor, en la mañana de hoy lo que están es recibiendo lluvias que poquito a poco esas lluvias se van a ir incrementando y aunque usted observe en ocasiones que el cielo puede despejarse en algunas zonas, las condiciones son de mucha inestabilidad aquí en el Caribe y es que tenemos justo sobre nosotros esa mezcla del aire frío y el cálido y toda esa energía no se pierde sino que se transforma en lluvias y eso es lo que está pasando aquí en República Dominicana. Pero también mire usted la Isla del Encanto, cómo amanece en la mañana de hoy el resto de las islas, el arco de las artillas menores y esta parte de Venezuela y Colombia también tienen buen ambiente. Pero vamos a aumentar la imagen satelital para que usted observe un poquito más claro qué es lo que está sucediendo justo en el Caribe Central donde nos vamos a quedar. Mire usted cómo está el norte del país, Puerto Plata, Marietta de la Sánchez, Samaná, estos pueblos del este, muchas lluvias. Atentos mis hermanos aquí en Puerto Rico, ahora sí lo pueden ver mejor, la actividad que está afectando a Puerto Rico en toda la parte atlántica. Mire, desde esta parte de Aguadilla hasta la zona de Fajardo, aquí en la parte este de Puerto Rico, se ve un ambiente con mucha inestabilidad. No significa que los pueblos de la parte caribeña no pueda llover. Sí, va a llover sobre todo en esta parte de Guayama. Miren ustedes cómo se está incrementando la nubosidad, pero las mayores lluvias estarán hoy sobre aquí en la parte norte. Así que esa actividad de grandes lluvias para Puerto Rico, atentos porque esta actividad que se está moviendo de norte a sur va a afectar desde, repito, de este Aguadilla, San Juan, Bayamón, Carolina, toda esa parte atlántica ahí de Puerto Rico va a tener precipitaciones en el día de hoy. Toda esa energía se va a quedar sobre la isla del Encanto, pero también la República Dominicana le estará llegando mucha energía y las lluvias iniciaron muy temprano, continuarán las horas matutinas y en la tarde el ambiente va a seguir siendo de lluvias aquí en el área del Caribe. Así que no deje el paraguas porque hoy lo va a necesitar aquí en la República Dominicana como también en la isla del Encanto que amanece lloviendo e igualmente aquí en el país. Y en esta imagen radar le voy a mostrar por qué le digo que Puerto Rico tiene que tener precaución. Miren esta actividad, lo que nos muestra es radar en esta parte del Atlántico. Ahora, ¿hacia dónde se está moviendo esta nubosidad? Se está moviendo hacia el sur. Va a llegar y seguirá afectando toda la parte atlántica de Puerto Rico, pero en República Dominicana usted se da cuenta que todo el nordeste del país también seguirá siendo afectado por fuertes lluvias durante la mañana. Así que San Francisco, Sánchez Ramírez, aquí en República Dominicana, la Vega, Monseñor Noel, la provincia Espaillat, el Mana Mirabal, un ambiente de lluvias en esa parte de lo que es la región Cibao va a continuar en la mañana y también la zona este del país. Ahora, pasado el mediodía, toda esta energía seguirá sobre el Caribe Central. Y mire usted lo que nos muestra el agua precipitable. La energía que se ha de transformar en lluvias va a seguir sobre Puerto Rico y República Dominicana. Cargado todo lo que es el Caribe Central de energía que se ha de transformar en lluvias y como la energía no se pierde. Así que en el día de hoy, Puerto Rico y República Dominicana estarán recibiendo fuertes precipitaciones. Y solo tenemos que observarlo en estos visualizadores que no muestran un ambiente lluvioso para lo que es la parte de República Dominicana y Puerto Rico. Y le muestro primero las provincias de República Dominicana que en el día de hoy seguirán recibiendo lluvias. Miren ustedes, atentos, aquí en el Gran Santo Domingo, ya se lo dije, no deje el paraguas porque lo va a necesitar. Antes del mediodía ya estará lloviendo en algunos sectores del Gran Santo Domingo y en la tarde se esperan fuertes lluvias en Santo Domingo Norte, Este, el Distrito Nacional, Oeste, Jaina, Bajo de Jaina, San Cristóbal, se esperan fuertes lluvias en Villa Altagracia. También en esta parte de Monseñor Noel, La Vega, la zona de Monte Plata estará lloviendo, pero también lloverá en San Pedro de Macorís, La Romana, en la provincia de La Altagracia, en la zona del Seibo, Atomayor, Macao, Buero Alto. Toda esta parte turística de la República Dominicana estará lloviendo, pero seguirá lloviendo en esta zona también de los Haitises, María Trina, Sánchez y San Mará van a seguir con lluvias, pero estas lluvias no van a disminuir, sino que en la tarde continuarán aquí en San Francisco de Macorís, Sánchez Ramírez, La Provincia Espaillat, Santiago de los Caballeros, en esta zona de Gaspar Hernández, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, va a seguir un ambiente lluvioso para toda esta parte de la República Dominicana, incluyendo La Vega y Monseñor Noel en Constanza y Jarabacoa. Sin embargo, usted puede observar que la parte centro-occidente de nuestro país, aquí en República Dominicana, no se ven esas condiciones de grandes lluvias hacia la línea noroeste, igualmente sectores del suroeste del país y la zona fronteriza no se ven grandes lluvias, pero no significa que no vaya a llover. Hay mucha inestabilidad sobre el país y usted tiene que tomar esto en cuenta, que aunque estos visualizadores no le den lluvias en algunos sectores, no significa que no pueda llover porque este es un evento dinámico el que nos está afectando a nosotros. Ya Haití se ve con muy pocas lluvias, sin embargo, como la inestabilidad está en República Dominicana y Puerto Rico, la Isla del Encanto llueve hoy en la mañana y en la tarde va a seguir recibiendo precipitaciones significativas y usted solo tiene que observar que desde el occidente, aquí en Mayagüez, hasta la zona de Fajardo, en el este de Puerto Rico, toda la parte centro-norte de Puerto Rico se ve con actividad lluviosa, eso incluye a su capital, San Juan de Puerto Rico. Así que, atentos hermanos boricuas, aquí en República Dominicana, porque seguirán un ambiente lluvioso en este miércoles aquí en el Caribe Central. Estas lluvias van a generar inundaciones, sobre todo en esos puntos donde el drenaje no sea muy bueno. Esta tarde, Dios mediante, vuelvo con el contenido de la actualización. Suscríbase, apoye este proyecto de información meteorológica que lo hacemos con amor desde República Dominicana para crear resiliencia, para que no haya una persona cuando están estas condiciones y sobre todo aquellos que están en zona vulnerable que no se enteren de lo que estará sucediendo o de lo que está sucediendo. Eso es lo que nosotros hacemos. Pronóstico meteorológico basado en el impacto que te puede generar. Que tenga usted un maravilloso y excelente miércoles. Lo espero esta tarde. Síganme en además redes sociales, porque ahí subo contenido y usted no pierde ese hilo conductor con la información del tiempo. Bendiciones.